¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Kambalh3, un servidor Álvaro. Encantado de que me estéis viendo. Veréis, hoy os traigo un vídeo que me hace ilusión hacerle. Veréis, no es por hacer publicidad, pero bueno, la voy a hacer un poquito. Hoy os voy a enseñar un unboxing y una review de estos cascos inalámbricos que regalan con el Colacao. Por cierto, con el Colacao de 3 kilos. Hay que comprar esta caja de Colacao para que te regalen estos cascos. Mirad, este Colacao cuesta exactamente 12,95 euros. 13 euros. Bueno, trae 3 kilos y como se va a consumir, pues no pasa nada. Nosotros siempre compramos una caja y siempre aprovechamos el regalo. El caso es que me ha hecho ilusión que traiga estos cascos que me imagino que no sean de una calidad extrema, pero... Bueno, pues vamos a probarlo, vamos a abrirlo, vamos a hacer, como digo, el desempaquetado y vamos a hacer la review y vamos a ver qué tal suenan estos cascos del Colacao. ¡Comenzamos! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambal H3, vamos a hacer la review de estos cascos que trae el Colacao. Un formato ahorro, ¿vale? Colacao Turbo, nosotros tomamos Colacao Turbo, que es el instantáneo, ¿vale? Entonces te dice que es gratis Music Phone. Son unos cascos que llevan, pues, Bluetooth para conectarlos al dispositivo móvil. Bueno, pues vamos a abrirlo rápidamente. Bueno, trae unas asitas, la caja, como todos bien sabréis que compréis este formato. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo así, a ver... Viene bien pegadito, ¿eh? A ver... No se escapa, ¿no? Ahí, ya lo tenemos. Y bueno, pues lo primero que aparece es... O son, mejor dicho, los cascos. Mirad, una bolsita. Bueno, pues con el logotipo del Colacao. Te dice que son... Y... De impedancia 50 ohmios, ¿no? Sensibilidad 120 no sé qué, que esto no sé lo que es. Potencia 50 vatios. Frecuencia... Bueno, te trae aquí una serie de indicaciones y especificaciones. Y bueno, pues se ve que dentro trae un conector, como veis, de USB para cargar los cascos, los dos, con dos entradas. Bueno, aquí vienen, pues, dos paquetitos. Antes os he dicho tres kilos, son dos kilos 75 gramos, ¿vale? Son dos bolsas. Y bueno, pues eso. Pues ya tenemos Colacao para unos cuantos meses. Bueno, pues vamos a abrir la bolsita. Se puede abrir fácilmente. Sacamos. A ver... Mirad, aquí está la alarma. Esta, no sé si lo veis, aquí está la alarma para que no te los lleves. ¿Eh? Y mirad, aquí te dice... Esto es para un sorteo. Bueno, ahora lo leeré esto, tranquilamente. Pero vamos a lo que queremos ver, que es esto. Veis, mirad. Bueno. Pues no están mal los cascos, ¿eh? Se ven... Se ven bien. Son de plástico. Tienen aquí... Un botoncito, que me imagino que serán, pues, para... Para conectarlos o para subir el volumen. Así que... Y bueno, pues, para cargarlos... Mirad, ¿veis? Uno se debe cargar así. Y el otro... ¿Sí? Y esto, pues, ya se cargarían... En... Pues, en un ordenador o en un cargador de móviles. Bueno, pues así de sencillo. Vamos a cargarlos, vamos a conectarlos vía Bluetooth. Y vamos a ver qué tal suena. ¿Eh? Mis queridos amigos del canal Kambalache3. ¿Qué cojonudos se oyen estos casquitos? Pues... Se oyen... Iba a decir una palabrota, de puta madre. Se escuchan muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con un volumen importante, ¿eh? Bueno, que llevan la palabra Colacao. Y la gente va a saber que son del Colacao, pero... Oye, por 12 euros que te cuesta... 13 euros, ¿no hemos dicho cuántos? Sí, 13, 12,95 euros que cuestan estas dos bolsacas, que son casi 3 kilos de Colacao. Pues, oye, te regalan estos cascos inalámbricos. ¿Eh? No están mal. Me encantan, me encantan. Bueno, pues, nada. Mis queridos amigos del canal Kambalache3, hasta aquí... Me voy a quitar este, pues, si no, no lo digo. Hasta aquí el vídeo de hoy. De este pequeño unboxing casi gracioso. Esta pequeña review de estos cascos, ¿eh? Que regala el Colacao, en este caso un Colacao Turbo instantáneo, que es el que tomamos aquí en casa. Y, bueno, quería haceros esto porque, oye, me hace ilusión que queréis que os digáis. Hace un canal, pues, os enseño todo lo que me apetece. Y yo sé que a vosotros os gusta verlo. Os dejo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Y, sobre todo, gracias por vuestras manitas arriba. Y gracias por suscribiros a mi canal Kambalache3. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!